¡Arriba, arriba! 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 En este juego nunca se había puesto, así como ha puesto ahorita! ¡Primera vez el diablo con Zapo! ¡Los súper amigos! pero de verdad es que de verdad esto se puso la emoción te gana ya vas a carla muchachos a la vida hoy están a bien acelerados y acá va a los dos pero aquí están peleando también yo vi lo que fue demasiada agresividad pero el equipo el que agredió un poquito más pero el diablo la regozco que le respondió y se fueron hasta los trombones por lo tanto pero se fueron igual y roja para sapo aquí el primero que llegó fue pay y a partir de ahí se agarró con sugar puro forcejeo normal luego llegó chuleta y empezaron a forcejearse claro pay en la insistencia porque era agarrar los dos él luchaba con todo pero no había golpes malintencionados había solamente abrazos y jaloneos y luego vino este mexicano y ya se emparejaron un poco más las cosas y el sugar que estaban habían tres rosados y dos de los verdes pero todo fue puro jaloneo cuando llegó gilo ya empezaron los jaloneos más digamos fuera porque él intentaba jalarle el brazo pay pero ya de una manera bastante no había golpes porque no tiró en ningún momento golpes pero si eran jaloneos bastante fuera de lo normal así que mi única intención nomás fue alejando de los detalles que dice el público si vanay yo lo vi si estaba endemoniado yo lo vi si era es que si se le enotó porque subió de un tolo y venía bien enojado según su criterio para usted merece una amarilla porque tampoco hubo golpes o roja porque fue demasiado fuerte para mí gilo merece una roja ya ven no yo lo vi también estaba endemoniado yo lo vi una roja una roja roja esta vieja negra conmigo no se meta conmigo no se meta porque lo destruyo conmigo es que miren es que eso fue que yo me fallé para que te voy a decir vaya entonces ellos estaban allí este jaloneo 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 ni una vez vi que se agarraran a puras trompadas ni nada pero lo que lo que a mí me daba cosa es que a los agajaban así con un palo y no quien 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 a quien no yo la vi y solo los estaba y solo los estaba abrazando nada más sabe como los agarraba tenémelos tenémelos yo golpeé y este es chuga solo aquí los agarraba no 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 así 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 lo agarraba yo lo vi yo lo vi yo lo vi si es cierto hay que decir con nosotros que desgraciada no ha visto usted empezó a agarrarme en tu sitio no yo empecé ya cuando estaba cuando estaba matando ya cuando le sacó la roja gilo que es la parte importante porque hasta el último yo lo estaba viendo y todo estaba normal ya espero le llevó gilo no pero todo empezó cuando le llevó gilo voy a revisar para ver si p respondió y si p respondió se va a las dos con tarjeta roja y si no diez lleva me acuerdo yo también 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 grabaste pues aquí ah pues pongamos espérenme que ustedes no van a decidir por mí aquí está el bar aquí está el bar aquí está el bar aquí está el bar es que no lo puedo poner así porque se voltea vale ahí está bien ahí está bien mire cómo están agarrando ah eso sí hasta ahí bien hasta ahí bien hasta ahí jaloneo y forcejeo normal ahí anda gilo ahí anda gilo ahí anda gilo ahí se enojó gilo ahí anda gilo de revoltoso pero todavía va bien digamos ahí ya está muy agresivo pey todavía está bien ahí está agarrado el palo está bien está agarrado el palo se trata de soltar no hay agresividad de parte de pey ahí normal sí fuerza para arriba pey y chugar se quieren y se aman y se abrazan y se lo demuestran y se lo demuestran aquí y allá ni porque estaban enojados espérame que aquí el bar está viendo que fue lo que pasó ya vamos a ver ya vamos a ver ahí el hilo ya está encendido ahí le agarró el brazo qué lindo ahí está digamos que viejo el hilo está encendido que pasa que pey tiene dos ahí mira el hilo mira el hilo ahí ya tenía la tarjeta roja si yo hubiera estado ahí no bien ya andaba endemoniado hasta ahí pey no ha respondido ni nada todo bien la cifia se ríe y se ríe porque no le va a la madre el medicano bien no hay agresividad había pasado que había pasado y que fue ahí no que no hay algo ahí se le tiró vaya vaya ahí esa no lo voy a seguir viendo por si no ahí está bien pero ahí pey le reconde ve ahí ahí le va encima ve pey ve se le fue se le tiró se le tiró pero también sí se soltó se soltó se soltó ahí se le va a ver yo me voy ve se le va a ver se le va a ver se le va a ver cálmate que te sacó a vos también porque ya está por tanto agresivo chelito allá abajo también de tu vida agresivo chelito el chele bueno está de competición así de poner es normal y para que choco similar o que choco me ha puesto así jajaja calmadito calmadito si tiene resuelto el chelito allá abajo allá estaba bien agresivo él era el que saleaba la camisa también así de manera así que más le vale que tranquilicen al chelito porque no también se va tranquilo pero usted no habla que estaba pulsado vaya no no puede hablar que estaba pulsado no ok escuche ya la decisión está tomada y no la voy a cambiar por nada como dije en la parte de abajo expulsado el diablo por responder y el sapo por agresivo en la parte de arriba expulsado por las agresiones que vino muy fuerte pasadas de tono la cara se le notaba que ya estaba furioso ya no era normal así que expulsado el capitán gilo y en este lado yo siento que pey hasta aguantó demasiado su arrestividad así que esto continúa con dos expulsados del equipo rosa y un expulsado del equipo azul va acuérdense acuérdense que no papá ya no es necesario ver si hay suficientes cámaras recuerden recuerden que ustedes por el momento van expulsado nada más por un juego un juego y al momento llevan dos puntos de ventaja este juego va a quedar como nulo por hoy se van a ir a dormir a su casita van a hablar lo que ha pasado entre amigos pey y gilo son amigos no puede pasar de que esto lo vaya a poner así y igual sapo y diablo que van a bailar un caja tirándose trompones siendo amigos ajá exacto exacto yo digo que eso estuvo muy mal estuvo muy mal estuvo muy mal aparte de eso escuchen por favor sabemos que es una competición y que es de contacto y todo pero recuerden que han venido familias han venido niños a veces hasta sus hijos que lo están viendo que se están portando de una manera que no está adecuada así que no pero pey se comportó bien pey aguantó pey se sostuvo y todo no defraudez a la familia ajá así que sí gilo se pasó un poquito obviamente los ánimos y todo pero no ha pasado nada no hay sangre no hay nada lo único que hay son tarjetas rojas es todo pero exacto exacto es parte del juego ya sabemos que este contacto ya sabemos que todos quieren ganar ajá todos van a ganar exacto pero tampoco es para irse a agresiones y menos a golpes como pasó allá abajo por hoy no mañana esperamos que tampoco no para el boxeo que esperen para el boxeo que esperen ah sí el boxeo va a ser bueno para el boxeo que esperen para el boxeo vaya recuerdo también que las personas que han venido y están grabando videos que no los vayan a subir a publicar a ningún lado porque el contenido es propio de nosotros y solo nosotros tenemos derecho a subirlo de lo contrario será reportado por derechos de autor ok entonces necesito que ahora que ya los ánimos están calmados están bajados y que esto va a terminar el día como jueces 4 a 2 4 a 2 ok 2 puntos no más 2 puntos no más de verdad este queda anulado ok entonces como este punto queda anulado el resultado queda de este día 4 a 2 o sea que mañana comenzamos con esa puntuación bueno así que vengan dos equipos por favor el que el que no esté de acuerdo a hacer las paces ahí viene más tarejeta porque lo van a hacer por las buenas o por las malas yo creo que ya están calmados ya hablaron ya todo tranquilo ok vayan silencio silencio vayan silencio silencio